El penalti, evidentemente la acción más importante del partido, no sé cómo lo has visto tú, desde la grada evidentemente ha habido controversia, se tira el penalti, lo paras, lo anula a los dos minutos, lo manda a repetir, no sé cómo lo has visto. Bueno, la verdad que para mí estaba raro porque yo partía detrás de la línea porque es que es inevitable ir adelante como portero, porque es un gesto natural, no entiendo esa regla, nunca la entenderé. Entonces es un gesto natural de portero que cualquier portero lo hace, si se tira para al lado y se tira paralelo, tiene que romper la cabeza de palo, entonces no entiendo eso, no entiendo y bueno, lo vi muy jodido para mí porque al final es una jugada puntual, pero bueno, ya está, así son las reglas y hay que aguantar. Dime, ¿cómo ves al equipo? Lleva cinco partidos sin ganar, le está costando tomar confianza y ganar, ¿qué crees que le está pasando al equipo para que esté tan atascado? Bueno, la verdad que nosotros hacemos muchas ocasiones, lo que nos falta, último empujón para meter gol, pero nosotros jugamos bien, creamos ocasiones, por lo que pienso que es importante. Si no lo creamos, estaría mucho más preocupado, pero nosotros creamos ocasiones, yo pienso que tenemos que seguir más, por entenderlo más veces o mejorar este último pase hacia gol. ¿Qué cuesta volver de la selección después de ir, de volver, me refiero a tomar el ritmo de competición otra vez, volver a la liga? Bueno, no, la selección ha estado jugando partidos de un nivel muy alto, entonces no tengo ningún problema, solo ha descansado bien y ha vuelto en la competición con mucha normalidad. Vale, gracias. Gracias. Gracias.